welcome nómadas bueno hoy un poco extraño estoy de vacaciones había dicho que no iba a subir vídeo pero sí que iba a responder preguntas y respuestas de instagram lo pretendía hacer con con un directo de instagram como hace todo el mundo pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona y ante la pereza pues al final he hecho he ido a lo conocido que es esto así que voy a explicar brevemente las respuestas que ya di en instagram el otro día partimos de preguntas y respuestas clásico preguntas y respuestas y vamos a ir una por una me preguntaron sobre la necesidad del trabajo analítico del pie en el entrenamiento de fuerza el pie es bueno es que el pie esto hola el pie es lo que soporta el peso y si encima estamos hablando de entrenamiento de fuerza el pie es lo que soporta tu peso y el peso que estás echando encima si repasáis el vídeo de introducción a la biomecánica o teaser de la biomecánica veréis que las fuerzas que hacemos sobre el suelo es que incluso son hasta tres o cuatro veces el peso corporal y cuando corremos incluso más entonces el pie soporta muchísimo muchísima muchísima carga muchísima fuerza es lo que tiene la tercera ley de newton si el ground reaction forces o sea las fuerzas de reacción del suelo son las que se come el pie por tanto el pie pues pues más allá de la movilidad que ya bueno ya estamos avanzando estamos trabajando muy bien la movilidad de tobillo si el pie también tiene que tener movilidad pero drills como movilidad de dedos ser capaz de separar dedos ser capaz de acentuar si el puente para coger fuerza en el puente de tener un pie adaptativo todo esto es muy importante sí que he visto que en running los corredores en running se le está dando importancia y empiezan a sobre todo el dedo gordo voy a decir como si esto fuese de lo gordo sabéis que el pie el de gordo está al lado del otro se está empezando a trabajar bastante si se le está dando bastante importancia al pie bien pero deberíamos darle todos importancia y ya está por tanto pies por favor no los encerréis siempre en un zapato y confiéis que el zapato hará el resto porque el pie es una estructura que necesitan mismos y necesitan cuidados más cositas cuál es la mejor manera de entrar fuerza toda pregunta que sea cuál es la mejor manera de o qué es lo mejor qué método es mejor la respuesta siempre va a ser depende depende de que el individuo de los objetivos del individuo de dónde está el individuo dentro de su planificación o sea qué progreso dónde está en su evolución y también de los medios disponibles porque si puedes entrenar fuerza con máquinas pues tienen máquinas disponibles pero si no tienen máquinas no tienen máquinas y si tienen pesos tiene pesos y si tienen neumáticas tienen neumáticas o lo que sea entonces los medios disponibles también resumiendo muy mucho sí aquí está explicado a ver lo voy a decir tal cual si la reactividad explosiva multisaltos que correr es incluso esto sí pero hacer sprint sería muy exagerado para lograr tener una reactividad explosiva primero tienes que tener explosividad o sea ser capaz de generar un pico de fuerza en muy poco tiempo para poder ganar picos de fuerza en poco tiempo primero que generar picos de fuerza sin límite de tiempo para poder generar grandes picos de fuerza primero que tenga una buena estructura que pueda soportar eso y para poder entrenar la estructura de lograr los volúmenes que requieren un entrenamiento de estructura hay que tener una buena capacidad de trabajo aquí tenemos una secuencia ya se acuerda mejor manera pues depende de qué momento estás puesto que trabajar otro va a orientar hacia un lado o hacia otro en ojo estos bloques son permeables y cuando tenemos una cosa está repercutiendo sobre el resto que nos pensáis que es a cerrado luego b luego c sino que cuando haces a estás haciendo un poco todo pero pero un poco la secuencia lógica es esa y luego está dependiendo de materiales en qué momento estás cómo estás tú cómo estás progresando tú cómo lo toleras tú y la otra es por las máquinas van muy muy bien para ciertas cosas no van tan bien para ciertas otras a los pesos libres van muy bien para muchas cosas pero si quieres focalizar en en los newton generados pues 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 quizás mejor una máquina y así la gente al final la vez ha puesto de moda a criticar las máquinas y tal las máquinas lo que quitan es en grados de libertad pero eso hace que tú puedas manifestar más newtons porque no tienes que controlar el movimiento en otros en otras direcciones ya pero es que no es funcional no es transferible bueno ya pero cuando toca generar newtons toca generar newtons o sea que a veces nos volvemos locos o sea hay un momento de la progresión que toca darle newtons y entonces las máquinas es lo mejor que hay para generar newtons y así un todo que quiero jugar a altas velocidades sin tener el riesgo del momentum de la hostia que me va a dar luego no pues las neumáticas y que con la neumática perfecto ¿a quién tiene una neumática? muy poca gente sí o sea que cada que a esta pregunta pues la verdad es que va a depender muchísimo de muchísimas cosas depende más cosas hostia ¿cómo estás? esta pregunta bueno luego me hicieron algunos comentarios y tal que los voy a aprovechar y sé que todos los comentarios que se me hicieron se me hicieron de muy buenas y los agradezco como John y así lo dije pero voy a aprovechar sí para explicarme porque quizá no me he explicado estoy bien bueno actualmente estoy de vacaciones estoy bien bueno estoy de vacaciones forzadas ¿no? porque he dejado un trabajo y sí que sigo colaborando con un par de cosas y ya y estoy haciendo esto que es realmente algo en lo que creo y eso para mí es muy importante ¿que estoy preocupado? sí claro bueno por varias cosas aquí dice dos pero por varias cosas la primera entre comillas es bueno es este concepto de estar fuera de tiempo ¿no? una porque creo que voy tarde en algo y otra porque creo que llego pronto esto es un clásico ¿eh? ¿voy tarde en las redes sociales? sí voy tarde en las redes sociales en el entorno digital voy tarde o sea me siento absolutamente insignificante tengo alumnos que tienen diez, veinte y cuarenta veces más seguidores que yo en Instagram por ejemplo no sé usar Instagram luego me lo preguntaste luego ¿sí? pues luego lo volveré a explicar yo en ese momento cuando antes que existiera Instagram ¿no? no sé si existía pero estoy hablando yo que sé 2008 o por ahí teníamos Facebook y yo era rey del mambo o sea la gente me agregaba en Facebook yo daba formaciones la gente me agregaba en Facebook y bueno pues tenía una cierta repercusión quizá Reconozco que como no me gusta pues no lo trabajé e incluso salí de muchas redes sociales porque bueno no me gusta el ambiente un poco tóxico que hay en algunas en Twitter etcétera y además como he estado muchos años en no en primera línea por así decirlo sino que trabajando generando contenidos generando ideando formaciones pero no estando en primera línea pues yo la verdad es que ahora aterrizo en Instagram y soy insignificante bueno ya está es un hecho es un hecho me preocupa relativamente me preocupa muy poco a nivel de ego me preocupa cero pero a nivel de repercusión de este proyecto pues sí sí me preocupa porque yo quiero que este proyecto tenga repercusión y no lo va a tener y ya está y ahí vamos a la segunda preocupación que creo que es al revés que es que tampoco vamos a decir es que soy un adelantado a mi tiempo no pero pero estoy bueno pues esto el concepto este de del conocimiento debe ser libre universal y gratuito en lugar de comprar conocimiento me dijeron es que parece parece que pidas limosna pues sí 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 y me da vergüenza que tengo miedo yo ahora mismo así os lo digo con los proyectos que tengo ahora mismo ahora mismo no llego final de mes lo que pasa es que como tengo dinero ahorrado pues yo sé que puedo aguantar unos cuantos meses y no me preocupa o sea no me preocupa y cuando necesite trabajar pues te trabajaré lo que pasa es que cuando necesito trabajar tendré que dejar en parte al menos no sé espero poder continuar con esto pero tendré que dejar parte de esto porque esto me ocupa muchísimas horas o sea de verdad o sea es una locura o sea esta presentación no pero las presentaciones las presentaciones habituales ocupan muchas horas buscar conocimiento así buscar la manera de explicarlo etcétera son las 20 horas semanales y las otras 20 semanales las trabajo en otros proyectos que ya tenía antes no pero con eso no me da ahora no llego final de mes no pasa nada ya 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 las cosas ya cambiarán así ya me saldrán historias y tal pero 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 esto es un volumen de trabajo brutal y en cambio quiero porque creo quiero que sea gratuito quiero que sea abierto y gratuito y es una apuesta personal y ya está esto es un poco como lo explico vale esto es como un poco como tú qué quieres pagar 10 euros al mes para tener netflix tú o aportar un euro al mes como donación y que todo el mundo tenga accesible netflix pues yo estoy intentando hacer la segunda opción y la gente no me cree o sea yo sé que se percibe como un timo porque es como vale si si es gratis es que me está intentando vender algo no yo no pretendo vender nada y ya está y ya está y pero lo que pasa es que claro sí 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 pues un día se me va a acabar los recursos y tendré que dejar esto y dedicarme a trabajar y ganar dinero porque al final las facturas vienen pero que sin darle vueltas o sea que no que no tengo ninguna vergüenza por decir que parece que pide algo no sé si parece que pidan el limosna o qué pero creo que es lícito dejar claro que hacer estos vídeos este no pero hacer estos vídeos me requiere muchísimo tiempo todavía no no se ve la evolución que yo tengo en mente pero es una evolución muy larga va a haber muchísimo contenido volcado en youtube y eso a mí me significa unos costes que si se me puede ayudar mejor yo no voy a pedir dinero para acceder a ese contenido eso es algo que va en contra de mis principios sé que estoy equivocado lo sé sé que estoy equivocado y ya está pero no me gusta el concepto de comprar conocimiento porque mira yo al día de hoy si hoy tuviese 18 años yo hoy no podría ir a la universidad porque está carísimo y eso me apena mogollón y ya está ¿cómo estoy? pues estas cosas me preocupan estoy preocupado estoy preocupado por la soledad estoy preocupado porque yo si hoy tuviese 18 años no podría estudiar y eso no es justo si no es justo entonces bueno estoy intentando hacer algo para cambiar las reglas del juego pero ojo eh que sé que voy a fracasar es así yo cuando cuando empecé con ese proyecto le dije a mi pareja oye cariño voy a hacer una cosa que se lleva a fallar y me dijo tú crees en él sí pues adelante go y ya está no pasa nada bueno dejamos este tema libros de entrenamiento libros de entrenamiento yo soy un carcamal sí soy un carcamal y siempre recomiendo old school ¿sí? ¿por qué? porque allí están las bases yo yo lo que percibo es que desde 2005 2010 no sé casi todo es te vendo mi sistema te vendo mi kung fu ¿sí? y mi kung fu es mejor que tu kung fu y es una pena ¿sí? porque los chavales de hoy yo me doy cuenta cuando he dado formación y tal había dado de formación que saben mogollón de sistemas, mogollón de métodos pero no saben ordenar nada no saben planificar o sea no tienen ni idea de 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 estructurar las cosas ¿por qué? porque les fallan las bases les fallan las bases las bases ¿dónde están? en los libros de antes de 2005 ¿sí? en plátano, papel, esos quizás ya son muy viejos ¿eh? pero pero bueno, Sidberg-Koshansky no está mal el superentrenamiento no está mal los de Bosco, Cometi, bueno puedes ahorrar es un poco más específico González Vadillo, los libros del 96 y 2003 están bastante bueno, están muy bien los de García Manso de Fuerza estaban súper bien Bompa a nivel de periodización, bueno es el padre de la periodización Toast 99, el de nuevas tendencias de neutralidad de la fuerza o algo así, súper bien Wenek 2005 bastante bien, hay más libros pero estos yo creo que hay que ojearlos ojo, es una lectura súper densa, no hay que leerlo como si fuese un libro, una novela ¿sí? hay que ojearlos y una vez tú tengas la idea, entonces puedes ir a lo moderno pues la NSCA está haciendo cosas muy chulas, Boyle está haciendo cosas chulas no estoy de acuerdo en todo, pero está haciendo cosas chulas el libro que salió hace poco de Eddie Peña, está bien ¿sí? pues revisiones y libros como pueden ser cosas de Power Explosive pues muy bien, todo lo nuevo está bien pero yo creo que hay que darle unas vueltas a lo que a lo anterior porque allí están las bases y ya está, y bueno, hay más cosas de fisiología y de biomecánica, de biomecánica, cosas de Resistance Institute y Reiki Neuromecánica la verdad, con exercise mechanics, van a salir por aquí, lo voy a volver a comentar ¿sí? entonces yo creo que hay que ir all school, un poquito y ya tesis doctoral, ¿de qué fue mi tesis doctoral? mi tesis doctoral está colgada en internet, acceso libre, universal y gratuito que se llama valoración de las capacidades contractiles con el método tensiomiográfico TMG wow vale, es una tesis, bueno aquí lo pone ¿no? es una tesis de 2012, aunque todos los estudios son 5, 3 y 1 9 estudios que se hicieron más o menos entre 2006 y 2008 no sé si alguno incluso 2009 vale la verdad es que el TMG es un aparato que mide, bueno no sé, lo explicaré haré una enfografía algún día chula e incluso podría hacer un vídeo chulo pero el TMG pretende medir el tono muscular pongo comillas porque es un poco así te provoca una descarga y mide la contracción que ha provocado esa descarga mide el volumen ¿no? y mide el tiempo y el volumen de esa contracción el tiempo que tarda en responder, el tiempo que tarda en llegar a la contracción máxima el tiempo que tarda en que mantiene esa contracción, el tiempo que tarda en relajar y de ahí puede sacar cositas ¿sí? lo que pasa es que, bueno, se hizo esto, yo iba a hacer en su día, en 2005 bueno, vale yo iba a hacer de otra cosa, yo estaba en Lleida, en Lleida, yo estaba en Lleida y el que iba a ser mi tutor de tesis, Alberto García Fogeda, murió de un cáncer antes de morir, me dijo, esa Barcelona, ¿sí? que están haciendo cosas interesantes que a ti te interesan o interesantes, que a ti te interesan, ¿sí? yo fui a Barcelona y la idea era hacer algo de lo que ahora se llama potenciación postactivación, el PAP que entonces se llama potenciación posttetánica, ¿sí? y el proyecto era ese estoy hablando de 2004-2005 lo que pasa es que en Barcelona, bueno, yo acababa de llegar y estaba un poco huérfano ahí en el laboratorio estaba bastante huérfano y nos presentaron el TMG yo la verdad es que vi el cachar y dije, esto es una tomadora de pelo esto me están vendiendo humo, esto es imposible que se hagan fino medido esto y con un compañero pues empezamos a hacer mediciones para desmentir que eso funcionaba y la verdad es que nos sorprendió bastante porque eso funcionaba muy bien entonces media, o sea, era muy válido, muy reproducible, o sea, muy fiable eso, es muy espectacular con una tecnología de chupete, de yo-yo, o sea, de ferias, muy ridícula, ¿eh? es un pistón que se esconde y mide, pero la verdad es que es súper fino pues con la broma, con la broma, al final empezamos a ver, ay, a ver si detecta fatiga pam, pues súper bien, detectaba la fatiga súper bien y eso se fue complicando, al final hicimos un protocolo súper guapo que incluso, bueno, nosotros en esa época, el concepto REAR, ¿no? REPS sin reserva, repeticiones sin reserva, yo no lo había escuchado todavía pero bueno, fue un concepto muy similar, ¿no? calculamos todo el mundo con el mismo porcentaje de la repetición máxima con el mismo porcentaje de la velocidad se les calculó cuántas repeticiones podían hacer con esa velocidad y con ese porcentaje de la carga hasta llegar al fallo y de ahí se sacaron 3 a lo que hoy diríamos REARS pero nosotros hablábamos de porcentaje del carácter del esfuerzo máximo o sea, yo puedo hacer 20 repeticiones con esa carga, vale, pues pues harás un protocolo a 18, un protocolo a 12, un protocolo a 6 y en base a esto distribuimos unas sesiones aleatorizadas que todo el mundo hacía exactamente el mismo volumen total del entrenamiento con exactamente la misma carga, con exactamente los mismos tiempos de descanso y vimos que la estructuración, ¿no? variando esas repeticiones lo cerca que llegabas del fallo, te cambia absolutamente o sea, unos despotenciaba, o sea, si te quedas muy lejos incluso te genera potenciación postactivación y si te quedas demasiado cerca, bueno, genera una fatiga brutal, ¿no? esto contrastado no solo con TMG, sino con un test prepos de potencia brutal y luego también hicimos un protocolo sobre estiramientos a ver si detectaba diferentes técnicas de estiramientos, pues cambios y sí, vimos que sí, que obviamente, como ya es intuible los estiramientos estáticos pasivos, pues relajan y viven, ¿eh? la respuesta y los estiramientos activos activan, ¿sí? hola, pasivo, activo, relajación, activación y ya, está disponible y la puede aplicar, ¿sí? las tesis de verdad, los que somos doctores y es verdad que lo somos las tesis están en red, lo digo porque alguno dice que es doctor y luego no encuentra su tesis, ¿vale? y ya, hasta ahí puede ver ¿qué encoder acelerómetro recomiendas para el entrenamiento de la fuerza? decir que sobre esos gadgets hay como tres tecnologías, ¿sí? encoder, que es una cuerdecilla que se enrolla y desenrolla acelerómetro, que es como un gadget que está en la carga o en el peso o en el brazo o donde sea pero que es el movimiento del gadget, como el móvil, ¿no? que tiene un acelerómetro y luego hay una tercera tecnología que es con cámara, ¿sí? hay algunas muy complejas, son cámaras que son súper caras, pero hay alguna con cámara que la verdad es que está aquí comentada, del My Lift, del Carrot Basalobre que para el caso es la bomba, ¿sí? porque es una aplicación que vale, bueno, muy barata comparado a lo mejor x euros, pero no estamos hablando de 10 como mucho es una aplicación que vale dos dudos pero claro, comparado con aparatos que antes valían miles de euros, pues es espectacular yo, así muy a la brava, ¿eh? para valorar, para valorar la fuerza a través de la velocidad me gusta el concepto en cover así, usabilidad y versatilidad, el Bitrubé, ¿sí? lo conozco, es espectacular, es el que antes se llamaba Speed for Lift pero ahora la segunda versión del Bitrubé es espectacular y un poco más barato está uno nuevo que es el ADR Encoader ojo, os estoy hablando de aparatos que se venden aquí en España que son los que conozco yo, quizá fuera hay los AIM aparatos esto para valorar para entrenar que son menos finos de cara a la valoración pero más versátiles porque no tienen cuerda ya te recomiendo un acelerómetro para entrenar ejercicios random, cualquier ejercicio el Train with Push pues muy bien la verdad es que muy bien me fío menos a la hora de valorar del push que un Bitrubé pero sí que es verdad que para hacer movimientos diversos, ¿no? o sea, cosas diversas que no te moleste el cable pues bueno, pues un acelerómetro, bien y a considerarlo consigo la app esta de My Lift del Carlos Basalobré muy, pero que muy bien yo que soy un friki de los datos yo, yo, yo me los bajo, así con el Firefox, yo uso muchísimo el Firefox me lo recomiendo a un alumno que es un, ¿por qué? porque es una aplicación libre, universal y gratuita y la verdad es que te saca los datos en bruto muy bien lo que pasa es que luego hay que masticar y la celulatría que no sepa cómo va pues si no tienes cruzado los datos con un inclinómetro o un goniómetro pues un jeroscopio, perdón pues es más complicado o sea, necesitas más datos sinenciales para poder masticar esos datos pero la verdad es que si quieres hacer la acción absoluta pues Firefox y Chimpón atas el móvil donde sea y ya pero bueno, resumiendo a la pregunta como entrenador personal quieres ser un entrenador personal muy profesional y quieres valorar la fuerza encoder quieres ser un entrenador personal que tengas datos de todos los ejercicios durante el entrenamiento push, acelerómetro quieres ser un entrenador personal donde el cliente se pueda valorar el mismo en su casa o en su gimnasio con su cámara y te pase los datos de la cámara mylift hipertensión vale hipertensión y entretención a la fuerza bueno aquí dice fuerza resistencia sin problemas ahora a ver hubo una época que 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 no se recomendaba nada de fuerza en en hipertensos vale que solo se recomendaba ejercicio de baja intensidad y larga duración cardio para todo tipo de patologías coronarias sí o bueno en ese caso la tensión arterial pero es que no es así o sea es que se creía que solo el cardio mejoraba los parámetros que son cardiovasculares y no es así de hecho la madre está en el entrenamiento de la fuerza la fuerza entrena y mejora la presión arterial lo cual incluso el isométrico que antes estaba prohibidísimo sí en hipertensos sí que es verdad que una isometría como bloquea la entrada y salida de sangre pues eleva la tensión sí pero de manera controlada parece que va bien sin fliparse por si acaso yo recomiendo entrenarte la fuerza sí evitar maniobras de balsalva balsalva es y hacer mucha fuerza sí una apnea inspiratoria y de ahí hacer mucha fuerza es como el core se aprieta porque generas una gran presión abdominal y eso hace que tengas un anclaje que te permite transferir muchísima más fuerza pero claro elevado a la tensión lo cual minimizar entrenamiento con cargas muy elevadas porque generan esta maniobra minimizar isométricos máximos o sea todo lo que sea una carga que no puedes levantar o que casi no puedes levantar o sea que te cuesta mucho levantar minimizarlo porque vas a hacerlo al salvo y la otra es todo lo que también sea por encima de la cabeza de la cabeza especialmente esto todo lo que sea casi máximo o máximo por encima de la cabeza todavía es peor por encima de la cabeza el corazón tiene que vomir más fuerte y si encima le pones ese hámica pues ñe pero hay que quitarle el miedo al entrenamiento de la fuerza ojo entendiendo fuerza como fuerza de solicitación muscular o sea hay que trabajar el músculo punto pelota que opinas de las rutinas del gym tipo lunes pecho y bíceps vale pues que se aturan el press de banca el lunes vale es broma es broma no es broma no es real es por la tarde están todos los mandriles haciendo haciendo pecho eh bromas aparte eh por suerte cada vez eh el pecho ya no se pone el lunes tradicionalmente se ponía el lunes porque es como el primer músculo que piensas vale el primer músculo que piensas pecho primer día lunes no pues lunes pecho pero bueno eso está cambiando pero sí que es verdad que bueno pues que tiene esta broma bromas aparte ahora estas parece que no se pasa parece que si haces un programa de entrenamiento vamos a llamar programas en lugar de rutina vale parece que si haces un programa de entrenamiento donde esté estructurado por grupos musculares parece que no tengan ni idea no haces push pull no te des ni idea no te sabes de nada del entrenamiento funcional vale ojo culturistas hipertrofia o sea todo lo que sea trabajo donde el foco sea el músculo o sea hola pues el foco sea el músculo pues lo lógico es estructurarlo por músculos y ya qué pasa que no es verdad que el lunes estés haciendo solo pecho y bíceps si estoy haciendo la broma del lunes eh pero bueno que no es cierto que estés haciendo solo es porque el cuerpo es uno y sistémico y trabaja muchísimos más músculos si lo cual no es que hoy hayas hecho dos músculos y mañana el resto esté limpio o fresco no es verdad si o sea hoy es focalizado en dos músculos y bueno pues has tocado otros lo cual tienes que tener cuidado por las interferencias que pueden haber eso por un lado y hay que tenerlo en cuenta si a veces nos llevamos sorpresitas por eso hay que saber un poco de biomecánica de que músculos están trabajando en tal ejercicio y tal ejercicio porque te puedes llevar a una sorpresa y dos perdón dos que el programa dividido por grupos musculares te obliga a no fallar ningún día porque si no el programa no estará compensado si tú divides yo puedo ir al gimnasio cinco días a la semana si tú divides todo en cinco días como te falles uno es todo eso no lo has hecho por lo tanto hay una gran parte de tu cuerpo que no has trabajado eso se soluciona en parte con el concepto push-pull que simplifica mucho las cosas no se soluciona al final el press de banca es el press de banca le llames push horizontal o le llames pecho pero el press de banca es el press de banca o sea no es la panacea pero sí que es verdad que simplifica muchísimo las cosas el push-pull lo que pasa que quita foco en el músculo y ya truco que decía por aquí hagas lo que hagas pues pull o pecho y bíceps o lo que sea déjate un día si la persona te dice que puede venir cinco días el quinto hace un full body o sea reparte todo en cuatro días y el quinto haces un full body un día que se trabaje todo el cuerpo porque porque si falla un día en lugar de cinco días va cuatro ha trabajado todo el cuerpo y ya así es el truquillo para asegurarte de que los entrenamientos estén compensados porque lo importante es que la semana o el microciclo esté compensado y ya pero en culturistas hipertrofia objetivos de hipertrofia y tal esos tipos de entrenos pues es que incluso son los más pertinentes aunque no estén de modo protocolos post covid supongo que se refieren a covid persistente y tal pues no me voy a meter en este jardín y ya está están habiendo protocolos están habiendo protocolos aquí veis uno no lo voy a comentar no me gusta mucho la verdad es como muy genérico pero individualidad estamos viendo que esto a cada uno le afecta como lo afecta y progresividad y trabajo yo creo que hay que incidir muchísimo en el trabajo de la musculatura respiratoria pero no estamos todavía en post covid entonces no tenemos retrospectiva para poder decir todavía o al menos yo no soy un experto en el tema por lo tanto no me voy a meter explotarás más instagram por ejemplo algún directo esto tendría que ser un directo de instagram uuuh si si te voy a hacerlo es un hecho es un hecho es lo dicho antes pues que pues que yo no trabajé en su día todo esto y hoy me encuentro que bueno porque tengo cuatro seguidores y ya está y no sé cómo va la verdad es que no sé cómo vamos ahora ya tengo un lío brutal que si los vídeos que se los reels que si el directo que si el igtv el post los stories no sé cómo va tengo que aprender sí tengo que aprender porque voy tarde y ya está y yo lo sé voy tarde y es por culpa mía es porque no me gusta lo cual bueno sí hay que hay que potenciar esto sí cierto me da culpa eh me da culpa y ya está tengo que hacer más de estas y quedaba una creo sí ah vale claro sí haces entrenador personal se te puede contratar pues pronto sí se me podrá contratar ojo de entrenador personal he sido desde 2005 2006 pues más o menos en serio entrenador personal en serio fui desde 2006 creo que es cuando entré en el hotel arts sí y encima tuve famosos de clientes y tal allí el cliente pagaba una burrada al principio y luego luego cambió la cosa pero al principio pagaba más de 100 euros la sesión y ahí ahí me fue ahí empecé ahí empecé como entrenador personal he sido mucho tiempo he coordinado equipos de entrenadores personales es un mundillo que conozco muy bien y he hecho mis pinitos muy poquitos en entrenamiento online he llevado grupos online y he hecho alguna cosilla online la verdad es que el formato online cambia mucho y tengo intención de retomarlo y estoy trabajando estoy trabajando en ello pero pero quiero hacerlo bien creo que te da creo que tenemos las herramientas para hacerlo bien yo tuve yo siempre soy anticipado en la iluminado de estuve a punto en 2012 2012 tenía una cliente que se fue a vivir a a Inglaterra y no encontraba entrenador yo también la ayudé a buscar y tal y nos costó bastante con todo el entrenador y estuvimos a punto de hacer entrenamientos a través del del face time entonces si estábamos ahí pensando en el face time y tal estuvimos a punto de hacer no no lo llegamos a hacer pero pero yo desde entonces siempre decía a los alumnos no llegará un día que haremos sesiones en directo decía que dices loco y yo les decía no no es que llegará un día que seremos un holograma o sea que que el móvil o el sistema audiovisual va a ser capaz de proyectar un holograma y realmente parecerá que estés allí y mira pues en el último mobile se presentó este sistema ya o sea que ya estamos ahí al leo si estoy estoy recuperando un proyecto que hace unos años también fui un anticipado de la vida si en 2018 es aquello un programa online por niveles con valoraciones y no sé qué no funcionó y luego vino COVID y todo el mundo hizo algo parecido más no voy a decir más cutre pero más más a la brava de cualquier manera sin pensarlo tanto y a la gente le funciona mejor que yo eso es porque yo soy un negado de la marca personal sí pero bueno que sí que es verdad que estoy estoy recuperando eso y aparte sí que tengo alguna propuesta que voy a coger es gente que le tengo mucho cariño y pues sí que tengo alguna propuesta entrenamiento personal online que voy a coger y no sé si también haré personales hay presenciales no no lo sé no lo sé ya veremos y como decía antes al principio del vídeo estoy en un momento así un poco pantanoso no y es obvio que alguna cosa tendré que hacer con mi vida y si tengo que hacer entrenamiento personal pues lo voy a hacer que la verdad es que los disfruto muchísimo y hasta aquí hasta aquí no 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 hay más muchas gracias por haber este vídeo que ha sido totalmente diferente tenía que haber sido un directo de instagram no he sabido hacerlo he hecho esto y ya sí y así que muchas gracias gracias como digo yo siempre así el que no entrena se desenrena chao